Es una pena, pero Cramer solo se puede usar cuando el sistema es compatible y determinada, ¿vale? Me lo voy a inventar que yo lo digo siempre, que yo me invento las cosas que yo amo que me las puedo inventar en un momento determinado que otros cogen los ejercicios de libros yo los cojo cuando me los pedí ¿eh? Solo si es compatible y determinado si no, no porque no, porque el rango de A es 2 es 0 y el rango de A es 2, te va a dar determinante 0 abajo y no se puede no puedo no puedo pero yo me estoy asegurando de que vaya a dar entonces Cramer es muy fácil ¿vale? te coge la matriz de coeficientes la ampliada y para sacar la X abajo el determinante que lo voy a hacer ¿vale? ¿no lo sé, no lo sé? no lo sé solo si lo sé lo hago del tirón así pero es que por cabo lo vamos a hacer más rápido ya depende de la práctica que tú tengas el determinante sería 1 4 1 2 menos 2 1 feo pero feo 7 da bueno, para abajo pone determinante de A y arriba te coge sustituye la columna de las X por la columna de término independiente las otras dos las deja igual y hace el determinante lo voy a hacer aquí abajo sería 2 me tiene que dar 14 ¿vale? 12 12 menos 1 más 6 menos 4 menos 1 me tiene que dar 14 porque 14 entre 7 es 2 que yo sé la solución y a 14 efectivamente para I abajo del determinante de A y aquí cojo estas dos columnas y sustituyo lo de las I por términos independientes 1 1 2 1 2 menos 1 2 menos 1 6 esto me tiene que dar 7 también ¿vale? para que 3 7 sea 1 queda 1 más 8 más 6 más 2 menos 12 más 2 entonces 15 15 y 2 7 y 7 menos 2 y 7 efectivamente Z 7 esto lo voy a borrar las dos columnas primeras iguales 1 1 2 1 menos 1 1 2 menos 1 6 y arriba me tiene que dar menos 1 me da menos 6 menos 2 menos 6 menos 2 más 2 más 4 más 1 menos 6 efectivamente va a dar menos 7 entre 7 menos 1 y ya está venga